Ante todo, quiero enviarle a todo el país, a la Cruz Roja, un mensaje de agradecimiento y sobre todo de alegría. De alegría porque estamos conmemorando los 158 años del natalicio de Henry Dunant, nuestro fundador. Él nos dejó un legado que permite que cada día beneficiemos a millones de personas en condiciones de vulnerabilidad en los 190 países de los cinco continentes. Vivimos un momento histórico que nos exige nuestra fidelidad al movimiento, a sus principios y, por tanto, a los valores internacionales de la Cruz Roja en virtud de los nuevos retos humanitarios que tenemos que presenta nuestro país en el posacuerdo y en las consecuencias del cambio climático. Yo le pido a los voluntarios que seamos muy fiel a la doctrina institucional, que eso es lo que nos caracteriza a nivel internacional, donde todo el mundo nos reconoce como la primera institución de carácter humanitario en el mundo. Como la primera mujer presidenta de esta institución, asumo el compromiso de fortalecer el liderazgo humanitario de nuestra institución a favor de los millones de colombianos que nos necesitan.